La búsqueda del placer es un mecanismo de distracción, un truco que ancla la mente a la creencia de que el cuerpo es real. Parece ser muy atractivo. A esto se refiere un curso de milagros como la atracción por la culpabilidad. La mente engañada no iguala culpabilidad y placer. El placer se ve como deseable, como algo que hay que buscar y disfrutar. Se oyen muchas frases como Dios quiere que disfrutes, disfruta de los muchos placeres del mundo. Pero desde la perspectiva metafísica, Dios es espíritu para empezar. Dios no sabe nada del mundo físico proyectado. Dios solo conoce a sus creaciones, o su creación que es el Hijo, y lo conoce como perfecto. Esta es una relación pura, abstracta e infinita, que no tiene nada que ver con la forma de ninguna de las maneras. La mente no reconoce que la búsqueda del placer y la evitación del dolor son lo mismo. Que al buscar el placer, uno también está buscando el dolor. El placer es un disfraz.